hola como están bienvenidos a mi canal y con 10 por ciento de batería a las 2 y 37 de la mañana vamos a reaccionar vamos a reaccionar al nuevo al nuevo tema en realidad no porque ya reaccionamos litky la maría becerra en la oscuridad ya está la reacción en mi en mi canal pero subieron el vídeo oficial así que vamos a ver el vídeo no tanto la canción el vídeo y esto venía caminando directo hacia mí me dije te podemos comer no pero no aquí la máscara que se referencia al disco de litky la porque acá hay que ver todo de todo porque es como el universo de marvel pero de los pibes y yo gustó que andaba sediento con nombre de ti me encuentro de ti y dole que al rojo el contraste de este rojo pero rojo a una oscuridad no te dejo de mirar bésame con la luz apagar que nadie se va a enterar de nada si tú te mueres por mi y yo me muero por ti amo la puerta cerrada que nadie se va a enterar de nada se pone triple x cuando usa mi xl si quieres tener luz prendo el faro de la merced mi cabeza alusina se imagina que te mueve ella no es policía pero me pido papeles es una striptease para mí está motivada click click con la mirada dispara ella se me pega cuando la luz se me apaga y pija lo que quiera que yo soy el que lo paga M.I.T. ah bueno que se que estoy viendo estoy viendo una película de acción estoy viendo misión imposible me imagino lo que se deben a ver cago de risa tratando de aprender esto y grabando más litkyla que es un personaje vamos a hacer nada escondida la luz se apaga pero esta prendida si que esta noche no termina hasta que no veamos la luz del día pienso si llegara el momento antes de que acabe el tiempo si es que nos queda lento al salir de aquí aún en la oscuridad no te dejo de mirar bésame con la luz apagar ah no es cago en litkyla le dijo ah bueno vos no tenés balas yo no te voy a pelear un tiro te voy a pelear de mano a mano le dijo que nadie se va a enterar de nada si tu te mueres por mi y yo me muero por ti hagamos las puertas no la última patada que tiró lo amo que nadie se va a enterar de nada le decía mami quiero estar a tu lado ver como se siente mojado sentía que bailaba bien apretado su cuerpo y el mío sudado y yo le dije con las luces no pero si vamos pa' lo oscuro si bailando lento de este reggaetón conmigo se hace así no 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 chau chicos que estoy viendo que estoy viendo no es maría becerra ay la amo la amo tanto la amo tanta eso fue muy gráfico no te dejo de mirar bésame con la luz apagada que nadie se va a enterar de nada si tu te mueres por mi y yo me muero por ti hagamos las puertas cerradas que nadie se va a enterar de nada que se bajó como el link del disco ahora que me quedé mirando si había escena post crédito viste como en el cine y bueno el video está como no entiendo que tiene que ver con la canción pero se mandaron un videazo o sea mal y aparte de aprenderse todo eso no 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 cabra y salidquila y maría becerra una diosa que encima ahora te hace mierda así que ojo con maría becerra no sé qué piensan ustedes me lo quedan acá abajo y nos vemos chao